Disculpen yo paso Usted es el suelo y yo el ocaso Cansado de dar los dedos Y que me arranquen el brazo Llero en mi cuello cubano Así en mi muñeca un Rolando un Casio Pero yo tengo paciencia de la velocidad Solamente queda el fracaso Los que decían Que no lo iba a lograr Los que decían Que yo no iba a llegar Los que decían Que yo no iba a pegar Ahora llaman todo el día Porque yo no personal Los que decían Que no lo iba a lograr Los que decían Que yo no iba a llegar Los que decían Que yo no iba a pegar Ahora llaman todo el día Porque yo no personal Jara Diz que estuvieron desde el inicio Yo voy tranquilo, esperando solo mi momento Soñando con escenarios y vivir de mil por ciento Mi flow es único, no lo vendo ni lo reto Y esa envidia que maneja se te ve muy mal Por cierto, bless ya grando como nadie se imagina Es lo que escucho rumorar en las esquinas Claro que sí, él tiene el ego encima Sabiendo que soy el mismo nieto, Marta, hijo de Cristina Por redes me respetan, me admiran y me aman De frente la manita así, siempre me eres una mamá Quieren parchar conmigo solamente por la fama Pero cuando me volteo a la mierda me difaman Voy tranquilo, nunca tengo prisa Es tu novia, pero con mi voz se riza Talento y flow me lo sincroniza Yo no soy un mago, pero este te hechiza Con clase rompiendo la instrumental Ninguno de ustedes me puede igualar Varia gente, no para envidiar Que en lo free soy como para el funda y mar Y sé lo que yo tengo, en fuego me enciendo El beat yo lo prendo, la multa sostengo Solo me mantengo, mi alma no la vendo Lo mío es el flow y eso que yo no soy ñengo Los que decían que no lo iba a lograr Los que decían que yo no iba a llegar Los que decían que yo no iba a pegar Ahora llaman todo el día Porque yo no para de sonar Dímelo, dímelo, dímelo Mira como ahora le meto el flow Estoy como un Razan rolando un blunt Unico en lo que hago, no tengo un clon Siempre con el don De grabar buen son Adiente el microfón Muchos me ignoraron De mí se burlaron Nunca me ayudaron Cuando mi tiempo llegó Los que por las puertas me difaman Cometieron un error porque me dieron mucha fama Ahora su mujer a mí me llama Me dice que me quiere tener al lado de su cama Ey, vuelo en avión Directo a la Bahama Ey, el cuello se cae Es porque me están pensando mucho las cubanas Ey, vuelo en avión Directo a la Bahama Ey, el cuello se cae Es porque me están pensando mucho las cubanas Ey, tu novia en mi cama rebota, rebota Dice que yo soy el que haya la alborota Cuando la beso se sube la nota Yo soy su loco, ella es mi loca Tu novia en mi cama rebota, rebota Dice que yo soy el que haya la alborota Me encanta cuando tú vieja a mí me toca Tú me criticabas, la tengo sin ropa Ja, 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 ja Los tiempos cambiaron, yo no cambié M.I.A. Bless Bendecido El favorito de tu novia Ey, viendo Camelo Point Genius Music Los que decían que no lo iba a lograr Los que decían que no lo iba a llegar Los que decían que yo no iba a pegar Ahora llaman todo el día porque yo no para sonar Los que decían que no lo iba a lograr Los que decían que yo no iba a llegar Los que decían que yo no iba a pegar Ahora llaman todo el día porque yo no para sonar Los que decían que no lo iba a lograr Los que decían que yo no iba a llegar Los que decían que yo no iba a pegar Ahora llaman todos los días porque ya no parece sonar